No, señora. El naco apenas llegó, se cambió y se fue. Dile a Abril que venga. Quiero hablar con ella. Y nos deja solas. Quiero poner las reglas de mi casa. Por ningún motivo pienso compartir la mesa con el naco de tu marido. Así que ustedes comerán en el desayunador. Como tú digas, mamá. De sobra, sabes que detesto a ese sujeto. De modo que evita que yo me tope con él en mi casa. Mamá, yo te aseguro que Beto es una buena persona. Solo tengo... ¡Cállate! No digas estupideces. Ese tipo es un sándalo. Eso no es verdad. Beto no es ningún sándalo. ¿Sabes qué hizo hoy? Se fue a trabajar apenas llegamos. Eso es lo que él dice y tú te crees. Porque no tienes dos dedos de frente. Ese no trabaja. Vive del cuento y del chantaje. Pero el tiempo se encargará de quitarte la venda de los ojos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me dijo Clarita que había salido ¿Dónde estabas? ¿De verdad en una cafetería sola? Primero, sí, estaba sola Después... ¿Después qué? Después llegó Fernando José Nos estamos vicenteando ¿Verdad? Esa chava sí me cuadra a matar y leer y leer Esa chava sí me cuadra a matar y leer y leer Te verás, Alex, no fue preparado Él llegó ahí por casualidad, yo no lo esperaba Pero no te preocupes Creo que fue el último encuentro entre Fernando José y yo Faltaba el adiós Y hoy nos dijimos adiós Bien, doblamos la página entonces Cerramos el libro Ya está escrito el final ¿Qué hay detrás de esa última página? ¿Lágrimas? No, Alex Me he prometido a mí misma no llorar más por él Me parece magnífico Ahora recuerdo cuando lo conocí Aquel sentimiento extraño que me hacía rechazarlo Como si presintiera que Que me iba a hacer sufrir No hables más de eso Hablemos De ti Y de mí Tal vez no es el momento para insistir, Paloma Pero Una vez más Te pido que te cases conmigo Sin argumentar Sin discutir Una sola palabra de respuesta Sí O no ¿Quieres casarte conmigo? Sí Alex Quiero decirte que No, no digas nada No es necesario Vas a tratar de dar un montón de explicaciones que yo no necesito Es que tú quizá pienses No pienso nada que me pueda herir Yo Te quiero Por supuesto Si no me quisieras No me habrías dicho que sí Alex No No te quiero como Como él Eso debes saberlo Lo sé Pero Pero debes de tener una cosa clara, Paloma Casarte conmigo es cortar definitivamente todo anexo con Fernando José Altamirano ¿Entendido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!